Bueno, encontramos acá un grupito de gente que las vemos como muy contentos, además de estar a esta hora acá en la mañana por arrancar esta carrera. Bueno, quiero que me cuente alguien qué significa, qué tan importante es participar en la carrera Luis Lagoa. Bueno, nos parece algo hermoso y bueno, es algo que siempre lo esperamos y es una motivación para venir todas las veces que podemos, así que el día nos acompaña, la gente, está todo divino. Esperamos una linda carrera. ¿Quiere decir entonces que no es la primera vez que participan? No, no, no es la primera vez. Yo en esta de Lagoa sí, para mí es la primera vez, pero bueno, ya hemos participado en otras, acá en Salto y en otros lugares, así que es muy lindo. Me encanta porque a pesar del horario y de que es domingo, no importa, la alegría que puede, no solamente ustedes, digo, el resto también los vemos muy contentos. La verdad, esperamos que todo salga como tiene que ser y bueno, y acá estamos esperando la llegada. ¿Y cómo van a participar? ¿En cuatro, en ocho? Nosotras en ocho y... Yo en cuatro. Muy bien, muy bien. Así que nos vemos. Felicitaciones. Dale, dale, adiós. Ahora sí, continuamos en esta carrera atlética Luis Lagoa, que bueno, obviamente tenemos aquí, bueno, acá en Roca, que como bien decía Guille, es alguien que va seguramente a continuar con todo esto. Bueno, Guillermo, vos como director también, y homenajeando a Rita, que también es muy importante. Sí, desde ya, bueno, acá tenemos lo que es el futuro y lo que fue los años de gloria del pasado, pero bueno, que sigue vigente, porque yo creo que eso no pasa, no deja de ser atleta. Así que bueno, hoy nos está acompañando porque es una de las homenajeadas, junto a Rubén, así que bueno, la verdad contento, contento porque Marco y muchos atletas locales estuvieron en la carrera, están participando, así que eso es lo más importante. Exacto. Bueno, Rita, decime, ¿qué sentís vos con este homenaje? Y contenta, no lo esperaba porque hace 25 años que ya no lo corro, así que bueno, algo inesperado. ¿Y cuánto corriste o qué recordás de esas carreras en las que participaste? Y muchas corrí, corrí hasta el 98, corrí campeonato argentino, provinciales, nacionales, sudamericanos, el mundial, el último fue el mundial de Corea, que ahí ya después dejé. ¿Qué les diría a los atletas actuales? Digo, por ejemplo, a los que no se animan, o a los que están arrancando, o a los que ya son atletas, pero ¿qué les dirías para que puedan continuar haciendo este deporte? Y el deporte es muy sacrificado, porque todo se debe al entrenamiento, lo que hay que entrenar, entrenar y entrenar para llegar a un nivel alto, digamos. Karen, también, ¿no? Digo, siempre, y hoy no sé cómo te tenemos acá y no estás corriendo con los atletas. Y la verdad, no llegué a hacer la entrada en calor, pero si no, largaba sin inscribirme. Estuvimos ahí a full con el tema de la entrega de kits y demás, y recibiendo a los atletas, así que bueno, igualmente es un enorme placer estar desde el otro lado también, y tratando de que los atletas se sientan cómodos y acompañados en lo que es esta carrera. Ok, bueno, aproximadamente, entonces, ¿cuánto van a tardar los atletas, por ejemplo, los de 4 kilómetros? ¿Y acá? A ver, acá. 16, 12 minutos, dependiendo del ritmo que vayan. ¿Y los de 8? Y los de 8, posiblemente, 23, no, 26, 27 minutos. Perfecto, bueno, entonces, en minutos nada más, entonces los vamos a ver. Y sí, enseguida, sí, sí, es rápida la carrera. Sí, sí. Bueno, la verdad que felicitaciones por lo que han logrado por esta organización, además, y bueno, y por toda la gente que participó, y sobre todo a vos, que sos una de los homenajeados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.